No se le dieron la puerta. He de puta. Que vengalo a ese motivo. No se le dieron la puerta de la puerta. No se le dieron la puerta a la puerta. Y ahora no se le dieron la puerta. ¡Te lo pudo! ¡¡No había ganado! ¡Estás tirando mucho! ¡¡¡Sos de pico! ¡Ladio! ¡Tu veel andás! ¡Vale Facundo! ¡Vale Facundo! ¡Sos de pico! ¡Has fuiste ahí! ¡No lo hagas piensas! ¡A la puta! ¡Estás bien! ¡No lo hagas a lo negro! ¡Sos de pico que van patientes! ¡Fues de pico que ya está! ¡Sos de pico que no hace nada! ¡Sos de pico que no se lo hacen! ¡Si se cae la puta! ¡Se cae la puta! Bueno, no puedo pagar nadie No, no puedo pagar el punto Ahora ponemos un punto de descanso, y hacemos muchas Tenemos tres Ahora vamos a ganar Aprende la cámara Esta va para el punto de gira